Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video, vamos a jugar duelo de escuadras clasificatoria en este juego en la zona sur, estamos en la zona sur y vamos a ver que tal nos va, nos hemos emparejado con puro oro y pues vamos a ver de oponentes quien nos toca, uy, uy no, parece que gran maestro, cuatro gran maestro cuatro gran maestros, esto va a estar muy muy pero muy difícil pero bueno vamos a ver que sale, pues al menos, uy, que abuso, que agresivos, que agresivos con la M500, que, uy, de donde, pero de donde, estos son hackers, uy, estos son hackers, si estoy cubierto y me da, y si así, o sea si, así no se puede jugar, pero no importa No importa, vamos con todo Hay que intentar ganar Veamos que si se puede Uy, al 1 está que se muere de propósito Pero parece que nos van a ganar rápido porque hay un hacker, ¿no? Eh Uy, no tengo pared No, él mata a todos Parece que tiene antena, no sé, tiene 17 veces ganando Mira, eso es raro, 17 veces ganando Y se llama Kubanpanel Kubanpanel, ah, él es hacker Tiene panel, entonces, juega con panel Es imposible ganarle O bueno, no es imposible pero muy complicado Uff, estuvo cerca ¿Qué? Me dio, eso estoy cubierto y me dio Lo extraño Así no se puede ni siquiera jugar Ah, perdimos esto Esto fue muy Demasiado complicado Los otros ni siquiera Están acarreando Vamos a A reportar a los otros Porque camina trago Tiquín Este No, no hay, no hay ¿Qué? ¿Qué? Uy, no Pero, ¿cómo? No, esto no es Bueno, espero les haya gustado este video Pues, ya nos vemos en un próximo video Vamos a ver